A ver si se acuerdan de esto que dicen Este tema le debemos mucho a nuestra gente de Tamaulipas Que gracias a todos ustedes Esta música ha llegado a muchas partes De toda la República Mexicana Y todos los Estados Unidos Esta no ocupa presentación, compadre Buenas noches mis amigos Esta es una historia cierta A quien le pasó a un troppero Que le dio raíz de la fe Ayer tarde me encontré Una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando La llevaban a la boca Yo le dije cuando quiera Ella me dijo mañana A las ocho de la noche Y se sella conmigo Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo Muerta, la traigo, muerta, la traigo Muerta, la traigo, muerta, la traigo Muerta, es una chica dos cuarenta Dos cuarenta, dos cuarenta Dos cien noventa, sesenta y noventa Dos cuarenta, uno cuarenta, uno cuarenta Y puro corcel de suya ¡Hombre y claro! No se lo pongo siempre, si no tomo loco en la luz Se hace todos los amores, sobre todo allá mismo Ayer tarde me encontré, una chica dos cuarenta Y le dije que si cuando la llevo para la noche Yo le dije cuando quieras, ella me dijo bañame A las ocho de las veces, vas a enseñar con la hermana Y me dio un besito, se dio la vuelta Y desde ese día no traigo vuelta, no traigo vuelta, no traigo vuelta No traigo vuelta, es una chica dos cuarenta, dos cuarenta Dos cien noventa, sesenta y noventa Ok, muchísimas gracias a toda la raza que nos estuvo viendo por ahí a través de Televisa Victoria Muchísimas gracias, nos vemos hoy en Hidalgo, Tamaulipas El sábado nos vemos en San Carlos, Tamaulipas Por allá, por el ejido Lagavia Un saludito para Mamá Estela, que cumpleaños en esos días Un saludito de parte de todos los corceles A toda nuestra raza de Ciudad Victoria Nos vamos a ver pronto en un baile público Para que vayan a acompañarnos Reciban un abrazo de todos los corceles Y a ver si se acuerdan de esta Esta que dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Doña Leti, saludos Al rato voy a comer Muchísimas gracias Hoy nos vemos en Hidalgo, Tamaulipas Toda la raza de Facebook Toda la raza que está por detrás de la página Corceles Un saludito Hoy nos vemos en Hidalgo Y mañana nos vemos por allá por Terán Y el sábado nos vemos por La Gavia Por San Carlos Tamaulipas Y esto tampoco ocupa presentación Porque aquí se hizo un éxito Como suena y dice La vaquilla se enojó Con el corazón mental La vaquilla se enojó Con el corazón mental Era una vaquilla pinta de mirada angelical Era una vaquilla pinta de mirada angelical La vaquilla se enojó Y le dice, soy animal, no me vuelvas a correnar Y le dice, soy animal, no me vuelvas a correnar Y le dice, soy animal, no me vuelvas a correnar Y le dice, soy animal, no me vuelvas a correnar Mi papá ya se dio cuenta porque me miró llorar Mi papá ya se dio cuenta porque me miró llorar La vaquilla se enojó La vaquilla se enojó La vaquilla, la mueva, la mueva Muchas gracias Nos vemos hoy en Hidalgo Un saludito para todos Gracias, que lo bendiga Por Celes de Linares ¡Suscríbete al canal!